Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias, es tiempo de hablar con el diputado provincial del Frente de Todos, José Luis Berro. Un gusto saludarlo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bueno, en principio, ¿cómo viene siendo el año parlamentario, año atípico para ustedes? Porque entre las sesiones virtuales, semipresenciales, es todo un tema, ¿verdad? Sí, la verdad que en este contexto que nos toca vivir a todos y a todas, la legislatura no está exenta, ¿no es cierto? Lo bueno es que, bueno, por lo menos el gobierno provincial, el oficialismo nos escuchó, escuchó el pedido del Frente de Todos y empezamos a sesionar, ¿no? Me parece que era una falta de respeto a la sociedad rionegrina que la casa del pueblo no esté sesionando. Me parece que esa es la parte importante, amén de los proyectos y del trabajo en comisión que se viene haciendo. Yo creo que además digamos que la actividad parlamentaria es vital para ir creciendo institucionalmente, desde la provisión de leyes hasta la continuidad democrática, ¿no? Por supuesto, y la ampliación de derechos, ¿no? Las grandes conquistas se dan en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales, en los consejos liberantes. Me parece que es importante que la legislatura, que los legisladores, que en definitiva circunstancialmente representamos por cuatro años a los rionegrinos y rionegrinas, estemos activos, estemos trabajando y estemos también legislando en favor del rionegrino y la rionegrina. Digamos que, por otro lado, lo decimos habitualmente, uno con esto de la pandemia debe tomar todo tipo de recaudos, cuidarse, protegerse, cuidar al que tiene enfrente, pero también hay una vida más allá del COVID. Sí, por supuesto. Mira, yo recién fuera del aire te comentaba de algunas cuestiones que, bueno, que en definitiva hay que hacer, ¿no? En estos días hemos estado acompañando distintos comedores y merenderos de la localidad, de aquí de General Roca. Hoy a la mañana tuvimos una reunión porque, como bien decís vos, la vida sigue a pesar del COVID, a pesar de esta pandemia terrible que estamos viviendo. tuvimos una reunión con el encargado, el delegado del ENACOM, aquí en Río Negro, con Horacio Pirucci, con concejales de la Ciudad General Roca, porque, bueno, estamos teniendo mucho conflicto con la falta de conectividad por parte de las empresas prestadoras del servicio y, bueno, es otro de los temas que hay que trabajar y que, más allá de la cuestión legislativa, del trabajo que tenemos que hacer como legisladores y legisladoras, también tenemos que tratar de llevar respuestas y soluciones a la gente, ¿no? Y en este contexto de familias y vecinos y vecinas que tienen que quedarse en la casa porque están aislados y demás, el tema de la conectividad es un tema central, ¿no? De la vida cotidiana. Hablando de temas cotidianos, sabemos que la Intendente María Emilia Soria presentó lo que se conoce como el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, que ha hecho pie allí en General Roca. Exactamente, la primera delegación del Instituto Nacional de la Semilla en la Patagonia. La verdad que es una gestión que ha realizado la Intendente María Emilia Soria, aquí de General Roca, y que va a tener un correlato no únicamente en la zona del Alto Valle, donde va a estar instalada la oficina, sino también en toda la provincia, ¿no? Porque creemos que la soberanía alimentaria empieza desde la semilla. Ayer cuando hablábamos con uno de los funcionarios que vino del Gobierno Nacional, planteábamos esto, ¿no? Que la soberanía alimentaria nace desde la semilla del producto. Entonces, qué mejor que el Instituto Nacional de la Semilla se instale en la provincia de Río Negro, porque hubo una decisión política del Gobierno Nacional, pero también una decisión política del Gobierno Municipal de habilitar el espacio físico y también poner a disposición la Secretaría de Producción que tenemos aquí en la Municipalidad General Roca para darle contenido, ¿no? A esta nueva iniciativa que tiene el Alto Valle de Río Negro y toda la provincia. Seguro. ¿Qué va a permitir este instituto desde General Roca para el resto de la provincia de la Patagonia? Bueno, el Instituto Nacional de la Semilla tiene como objetivo fundamentalmente asesorar técnicamente a todos los productores, ¿no? Darles las herramientas técnicas para una mejor producción. Pero más allá de esto, también es la cuestión de bajar el precio de las semillas. Se va a hacer un trabajo articulado entre el municipio, la Secretaría de Producción, el INTA también que estuvo presente ayer en el lanzamiento de esta nueva oficina aquí en Roca, de poder bajar los precios, ¿no?, de las semillas, que muchas veces están cotizadas en dólares. Seguro. Y que muchas veces a los productores se les hace imposible poder acceder a buena calidad de semilla. Bueno, el Instituto Nacional de la Semilla va a trabajar fuertemente en este aspecto para darle, en realidad, más beneficios y más alcance a los pequeños productores, que en definitiva son los que no tienen las herramientas, porque, bueno, los grandes productores tienen el poder económico para hacerlo, pero claramente los que dan trabajo aquí en nuestra provincia son los pequeños y medianos productores. Diputado Borros, aprovechando este contacto, ¿cómo evalúa la actual administración provincial? Digo, además, siempre ha habido, por lo menos en tiempos de ver el TINEC, en la gobernación y de Martín Soria en el municipio de Roca, cierta tirantesis, cierta disputa política de confrontación. ¿Cómo estima usted que es hoy el vínculo de María Emilia con Arabella y, fundamentalmente, cómo ve el contexto provincial? A ver, por un lado, yo estoy muy preocupado por la situación socioeconómica de la provincia de Río Negro, muy preocupado. Muy preocupado porque tenemos una provincia que está totalmente endeudada, una provincia que todos los meses tiene que ir a golpear la puerta del Gobierno Nacional para poder pagar los salarios y, en este caso, en los próximos meses, el medio de Hinaldo. Veo una provincia que sigue teniendo, por ejemplo, aquí en General Roca, en Bariloche, y en misma misma cantidad de camas UTI. Esta cuestión de que hoy estamos en una situación sumamente compleja con la cantidad de camas es producto de que no invirtieron, que el Gobierno provincial no invirtió, que tenemos un ministro de Salud que está callado. Tenemos un ministro de Salud que parece que está viviendo otra realidad a la situación que viven miles y miles de rionegrinos y rionegrinas cuando ven que, por ejemplo, en General Roca hoy hay una sola cama. Y es un hospital cabecera, un hospital que atiende vecinos y vecinas de Río Negro, de Río Colorado, hasta Allen. Entonces, que tengamos una sola cama UTI, la verdad que es preocupante. Con respecto a la relación que establecieron, tanto la gobernadora como la intendenta de mi ciudad, de General Roca, creo que es otra etapa, creo que son dos personas totalmente distintas, no es ni Martín ni Alberto Beretinec, es María Emilia Soria y Arabella Carrera. Creo que desde ese lugar hay otra mirada. Pero la realidad es que las políticas son exactamente las mismas que la del gobierno de Alberto Beretinec, ¿no? Una provincia sobreendeudada, una provincia que lamentablemente no tiene una proyección al futuro, como vemos en otras provincias del resto del país. Vemos una provincia que hay muchos carteles, pero pocas obras, porque cada vez que planteamos esto, la única obra que, y que bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea el gasoducto de la región sur, porque es calidad de vida para miles de rionegrinos y rionegrinas, pero es la única obra que pueden mostrar. La verdad es que después hay obras que no se están llevando adelante, o hay muchísimos carteles, pero poco ladrillo. Entonces, vemos una provincia, o por lo menos veo yo, desde mi punto de vista, y de donde estoy parado política e ideológicamente, una provincia que lamentablemente no tiene viabilidad, una provincia que, por más grandes eslogan que tengan de campaña, es una provincia que, como dicen muchos vecinos y vecinas, están hasta las manos, ¿no? Esto es para que el vecino y la vecina lo entiendan. Cuando uno se endeuda para ampliar la casa, para cambiar el auto, es una deuda sana, es una deuda de progreso. Ahora, cuando uno se endeuda para pagar la tarjeta, y esa tarjeta la utilizó para ir al supermercado, es porque ahí estamos entrando en una situación. Bueno, en la provincia de Río Negro pasa exactamente lo mismo. Nos endeudamos para poder pagar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del Estado rionegrino, que no tienen la culpa de la mala administración del gobierno de Juntos Somos Río Negro. Finalmente, ¿cuáles son los temas que son prioritarios en su agenda de trabajo hoy por hoy? Mirá, yo creo que la mía es la de cualquier dirigente político. Yo creo que hoy, circunstancialmente, yo soy legislador, pero antes de ser legislador soy militante. Soy militante de un espacio político, soy militante porque tengo una convicción ideológica, soy militante, y por eso, como militante, hay que estar de cara a la gente, ¿no es cierto? Yo no sé si les contaba recién de que hemos estado reunidos con Horacio Pirucci por tratar de solucionar el tema de la conectividad de los vecinos y vecinas de aquí de General Roca. El tema este es más trascendente en estos tiempos, ¿no? Pero, por supuesto, por supuesto, pero su madre también, que hoy estuvimos trabajando con concejales de la región sur porque no están pagando la tarjeta Nutre. Bueno, me parece que, más allá de las cuestiones de proyectos legislativos, el dirigente político, en nuestro caso representante del pueblo, no podemos estar ajenos a la realidad de nuestra gente, ¿no? De nuestros vecinos y vecinas. Cuando un dirigente político pierde ese contacto directo, ese contacto del día a día con sus vecinos y vecinas, ahí estamos entrando en una mala política, ¿no? Porque perdemos la realidad y la noción de lo que está viviendo nuestro pueblo. Que, en definitiva, nosotros somos parte de ese pueblo. Seguro. Como siempre, le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto, que esté muy bien. Bueno, así hablamos con el diputado José Luis Berros, del Frente de Todos, quien nos brindó detalles de temas que tienen que ver con la actualidad, aquí en Mapuchita Noticias. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81. 2920 47 66 81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Bejarán 828 Patagones, a metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255 Lubricentro KR. Carnicería en la Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30.